¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todas las semanas, felices de estar compartiendo con ustedes un programa más. Este es el 1363 de A Todo Motor. No lo puedo ni creer. Sinceramente, un millón de gracias que usted esté con toda la familia a lo largo de toda la República Argentina y los países limístrofes también que nos siguen a través de Canal 26 los sábados a la una en Punto de la Tarde. Tenemos un programa para compartir realmente fantástico yo le pido de verdad, hoy grábelo porque le estamos poniendo imágenes que ustedes nos pidieron. A ver si podemos poner otra vez la imagen de... Le estamos poniendo otra vez la imagen que ustedes nos pidieron. Tenemos invitados de lujo. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para contarles que si quieren ver las imágenes de los programas anteriores pueden entrar a nuestro sitio web www.atodomotor.com.ar Ahí pueden ver todos los programas de... no te digo de toda la vida pero hay un montón de contenido para que puedan ver también. Está aquí a mi izquierda Mauricio Gallardo. El mejor relator que tiene el automovilismo y el motociclismo en la República Argentina. Y aquí está. ¿Cómo que no? ¿Qué tal Rubén? Hola, hola Clara. El cariño para todos los fanáticos. Bueno, la verdad feliz de estar nuevamente en Atodomotor esta semana. Y hablando de relatores, estén atentos. Porque quizás en un par de programas podamos contarles algo más. Porque uno relata carreras pero los chicos también quieren relatar. Bueno, por ahí estamos tirando una primicia. Por ahí si ustedes se animan, en un ratito nada más le vamos a seguir contando algo más. Yo le quiero contar que mañana, justamente mañana empieza la verificación técnica y el lunes que es feriado, el lunes 17 de agosto que es feriado y se cumplen 37 años de que agregamos la Vuelta a Sudamérica. Digo, se corre la primera carrera del desafío ECO. A todos los chicos de toda la Argentina, le estamos avisando el lunes 17 de agosto en el autódromo Oscar Galvez se corre la primera carrera del desafío ECO Campeonato Argentino 2015. Y vamos a trabajar un poquitito con eso. Audi presentó el RS7 aquí en la República Argentina. Una bestia con motor V8, un auto realmente fascinante. Está aquí en la Argentina si usted lo quiere comprar. Y Ducati presentó la 1299 Panigale. Y nosotros, mañana como le dije recién, vamos a tener el desafío ECO. La primera carrera del campeonato. Abrimos el salón del automóvil nacional. Nos mandan ustedes los autos y lo más divertido de todo es que ya lo mandan con la receta para que se lo critiquemos. Sí, hay varios comentarios de por favor critiquenmelo. Tenemos al primer auto que nos mandaron el día de hoy que es de Andrea Fernández y nos mandó esta foto del Volvo 850. Dice, es una esmeralda. Pero que la quiere vender, lo quiere vender este Volvo. Si es tan lindo, no sé por qué lo querés vender. ¿Te gusta el color, Rubén? No. Es de Pablo Luco, su Fiat Multicarga. Qué linda. Esto tiene un diferencial corto. No sabés lo que acelera en estas multicargas. Ay, bufa. Esta Cupeta Unus es de Jorge Cardoso, de Buenos Aires, no se escribe. Impecable. Mirá qué buen auto. Esto está Virgen 100%. Isar Royal T700. Y acá, no nos pusieron el nombre, pero sí dicen original, 100%. No sé si el color era original, pero el auto está impecable. Este es de Alejandro, de Rafaela, y dice que acá nos deja la foto de su Renault Fuego 1985. Esto fue porque Damon dice, ¿por qué no ponen Coupé Fuego? Porque no tiene las llantas originales. Mirá. Bueno, este es de Nelson, que nos escribe de Río Tercero, provincia de Córdoba. En Altagracia, Danilo Bonamici, uno de los mejores pilotos del turismo anexo J, corría justamente hace mil años, años 70, contra Cristiano Ratazzi, por ejemplo, hoy presidente de Fiat Auto Argentina, corría con una 1600 igual, el mismo color, se llama, hay, rojo lacre, rojo lacre de Fiat, con un 1600 igual. Una carrera aquí en Buenos Aires, que le ponían a Altano Ratazzi, Spiñifari, Cristiano Ucho, para que apague los faros, porque venía con las luces prendidas, y en aquel momento tenían Dinamo y, la verdad, que gastaban. ¿Vamos para dónde? Contame. Para el desafío eco. Desafío eco. Desafío eco, sí, porque ya viene la carrera, así que estaría buenísimo que veamos un poco de las imágenes de lo que fue los años anteriores, así todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, yo le quiero contar que en este desafío eco que comienza mañana, domingo, con la verificación técnica en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en el Autódromo Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, estas son imágenes de Rafaela del año pasado, comienza mañana el Campeonato 2015, Campeonato Argentino de Autos Eléctricos, y están corriendo 125 autos de todas las escuelas técnicas de todo el país. Más de mil chicos van a estar participando como pilotos, como constructores, como diseñadores, como mecánicos, como lo que sea. Mirá el on board de Daymond de esto. Tenemos on board, tenemos todo, el eco fan que fue un éxito también, a través del sitio web y las redes sociales, los chicos han trabajado mucho para tratar de dar a conocer su proyecto, así que bueno, es un inicio más para una temporada fantástica, récord en cuanto a cantidad de participantes, hay que hablar de que es la categoría de autos eléctricos con mayor cantidad de participantes en todo el mundo, o sea, no hay referencia, no hay parangón si uno quiere medir la importancia de lo que es el desafío eco. No hay ninguna carrera en el mundo de autos eléctricos, yo te diría de autos con motor de combustión, déjamelo averiguar, creo que tampoco, que corran 125 autos todos juntos. Sí, es un número extraordinario, claramente habla del interés que ha despertado esto en los chicos, de cómo los colegios recibieron esta propuesta, y bueno, esa tendencia que hermana el deporte, la innovación tecnológica, y fundamentalmente creo yo, por lo que he visto en otras ediciones, el trabajo en equipo, creo que ahí está la base de muchas cosas. Usted va a estar relatando. Voy a estar relatando, por supuesto. Bueno, todos los que quieran escuchar el relato en vivo y en directo de Mauricio Gallardo, va a estar el lunes, 17 de agosto, feriado nacional, Día San Martín, vamos a estar compitiendo, vamos a estar organizando el desafío ECO para que los chicos puedan competir y a ver quién es el campeón argentino de este año. Realmente es algo muy interesante para ver, porque no es una carrera de velocidad, sino de estrategia, y ver qué diseñan los chicos, no tanto en los autos, sino también qué es lo que van a hacer cuando corren, que es realmente interesante, porque son chicos. A ver, la entrada es libre y gratuita, si usted lo quiere ver desde las tribunas, y quiere participar y quiere entender lo que están haciendo los chicos, realmente le va a fascinar, porque ver largar 125 autos, aunque vayan un poquitito menos de 30 kilómetros por hora, pero sabe que van 125 autos a la misma velocidad. Es casi un imposible pasarse. Hablando de pasarse, el otro día hablamos del tema de la fotomulta, si realmente se generó un revuelo a las redes sociales de A Todo Motor, y hoy la pregunta sería, ¿cómo haces para cruzar la esquina? Vos, por ejemplo, llegás a una esquina y ¿qué haces? Me encantaría decirte que freno a cero, pero eso no es verdad, aunque sí lo que hago, si querés es frenar un poco, y miro hacia la derecha, si es una mano que va hacia mi derecha, o sea que debería pasar el auto desde mi derecha, para dejarlo pasar, porque eso es lo que uno debería hacer. Hablando de las calles del interior de la ciudad. Mauricio. Sí, básicamente frenar, lo lógico sería frenar a cero dependiendo del tráfico, pero uno tiene siempre mucha gente, la costumbre de ir metiendo la trompa, de ir mirando, de ir pasando, y no frena nunca, pasa. O sea, es que siempre lo hablamos en todas las charlas de seguridad, y esto que yo le acabo de preguntar así, inocentemente, no estamos haciendo ninguna crítica, es parte del por qué suceden tantos accidentes de la República Argentina. Tenemos una enorme cantidad de muertos en nuestro país, y justamente es porque cuando llegamos a la esquina, no terminamos de frenar, en realidad no frenamos, pasamos. Si es una esquina amplia como esta, donde uno puede ver un poco más, bueno, cuando frenamos, ya estamos sobre la mitad de la calle, y cuando viene el otro auto, viene, y viene, entonces la solución es frenar antes de la esquina. Le voy a contar algo para que usted lo pueda, de alguna manera, imaginar y pensar. Lo que se llama tiempo de reacción, ¿no? Desde que usted ve el peligro, se metió ahí en la calle, como está en este momento este auto, se metió ahí, desde que ve el peligro, hasta que su pie toca el pedal de freno, el auto andando a 40 recorrió 11 metros sin que usted haga absolutamente nada. Con esto le quiero decir que ya cruzó la calle. Ya cruzó. 11 metros, claro, es más que el ancho de una calle. Entonces, no importa si a usted le tocan bocinas, si le dicen de todo, usted tiene que frenar en las esquinas, tiene que frenar en las esquinas, porque si no siempre va a ser tarde. Cuando usted quiera frenar, ya es tarde, ya avanzó su auto 11 metros. Hay carteles de pare. Nosotros en la Argentina lo interpretamos como... Pare un poquito. Sí, pase despacio. Y la realidad, que si fuera así, el cartel diría pase más o menos despacio. No, no, pero el cartel dice pare. Pare es cero. Y si usted no lo hace, cuando viene el otro auto de costado, en solo 20 milésimas de segundo, ya se metió adentro de su habitáculo. 20 milésimas de segundo. Si no frenar en las esquinas, las posibilidades de choque son absolutamente enormes. Y además de la otra situación, entonces, si no terminamos de entender esto, es poner un inspector en cada esquina, no se puede. Tal cual. Tal cual. Después nos quejamos de los lomos de burro. Yo me quejo mucho. Ustedes también. Si nos quejamos de los lomos de burro, de estas horribles tachas amarillas que están por todos lados. Un espanto. Realmente es una cosa espantosa. Peligrosísimas. Digo, bueno, pero también tenemos que respetar las leyes. Si la máxima es 40, el cartelito está pare. Pare es pare, ¿no? Le quiero contar que si Dios quiere, este miércoles 19, vamos a estar en Mar del Plata, en el Shopping Los Gallegos, 19 y 30. 19 y 30, Shopping Los Gallegos. Hay mucha gente que pregunta dónde hay que inscribirse. No hay que inscribirse. No hay que pagar nada. Usted viene absolutamente gratis con toda su familia. Lo único que le pido es que sea puntual, porque 19 y 30, queremos empezar. Así usted se vuelve tranquilo a su casa después. 19 y 30, este miércoles, estamos en Los Gallegos Shopping en Mar del Plata. A todos los amigos de la zona, los estamos invitando. Audi, aunque a usted le parezca mentira, acaba de presentar en la República Argentina esta versión del Audi, del S7, bueno, en este caso, el RS7 Sportback, un verdadero monstruo de Audi. Es claramente la versión más deportiva. Este sedán de 400 y con estética de coupé, basado en la plataforma del Audi A6, se comercializa en la Argentina desde julio del 2011. En 2013 se sumó la versión S7 y el RS7 se posiciona por encima de todos ellos. Llega claramente importado a Alemania, se exhibió en el Salón de Buenos Aires y ya está en venta en nuestro país. Es la versión más deportiva del Audi A7 Sportback, viene con llantas de 20 pulgadas, faros de LED, butacas deportivas y todo lo que usted pueda imaginar. el precio, por si usted quiere salir corriendo a comprarlo, cuesta 300 mil dólares. Se hizo un silencio, no se cortó la transmisión, no, 300 mil dólares. Póngale usted, si turista, tarjeta, negro, blanco, blue, lo que tenga, 300 lucas verdes, tiene garantía de 3 años o 90 mil kilómetros. ¿Con qué no vamos a la pausa? Bueno, tenemos una imagen de un auto que cambia de color, es como un chiste que le hicieron a unas personas, como una cámara oculta, veamos qué les hicieron, pobrecitas. Estamos en Alemania, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. Si no, es muy parecido a una placita, puede ser de otro lado, no importa. Mirá la cámara oculta que le hicieron a este, a esta gente, ahí está el auto estacionado y esta señora que lo mira y le cambia de color el auto. ¿Cómo lo hacen? La gente preguntará, ¿cómo lo hacen? No, tenemos idea. Tampoco para que se le caiga la cartera. Y cómo no. Es exagerada. Mirálo a este. Es que es muy raro. ¿Qué te cambia de color el auto? Claro, sí, ¿ves lo que estoy viendo? ¿Qué tomaste? Mirálo a este video. De verdad, es muy raro. Esta me parece maravillosa, realmente me parece maravillosa. Ni noticia. No, nunca se enteró. Se pintó el labio y le cambió de color el auto. Ni noticia. Muy buena. O sea, ¿en qué punto de tecnología estamos llegando, no? Mirá la señora, mirá la señora, con esto nos vamos a la pausa. Venimos en un minutito, quédese con nosotros, jugamos en un ratito por la trivia de batería Zetna. Ya venimos. Bueno, yo le dije en el inicio de este a todo motor que usted podría grabar estas imágenes porque le estamos poniendo imágenes que usted nos pidió. Esto que vamos a ver ahora realmente es fantástica, pero después vamos a tener esa trepada que ustedes nos pidieron mucho con el BMW. Bueno, en este caso va a correr el hermano que va más rápido todavía que el que le gustó hace dos o tres semanas atrás. Vamos a ver ahora una imagen de un piloto Jakub Prigonsky que hace drift con un Toyota 86 mil caballos de potencia. Me escuchó bien, mil caballos de potencia y el que viene arriba con un helicóptero haciendo lo mismo que Félix Van Garner. Fue el que se tiró de... Ese fue el que se tiró de la estratosfera y Prigonsky es piloto del Dakar, es conocido porque suele correr en motos en diferentes carreras de cross-country. Este tipo está buscando la manera de boletear. Sí, no quiere donar los órganos Van Garner, claramente. No, definitivamente no. Bueno. Resiona la adrenalina. A ver. Mirá lo que hacen. Alguna vez con Guillermo Willi Pitu Frodo Dengar 1 tuve la posibilidad de pilotear un helicóptero. Nunca lo pude hacer bien, claramente no, ¿no? Son más de 40 horas y para hacer esto que está haciendo Van Garner, te digo, lleva mucho más de mil horas de vuelo, ¿no? Pero, digo, uno puede tener una noticia de todo lo que está haciendo con este Volkot como para poder imitar lo que hace un auto haciendo drift. Sí, si vas volando muy bajo, maniobras muy precisas. Sí. Es tremendo. Y estás tocando todos los comandos que tiene un helicóptero, ¿no? Tanto el paso colectivo como los pedales. Bueno, para hacer eso, para ir así como deslizando con el helicóptero, lo que están viendo ustedes ahora, bueno, ahí hay que estar tocando todos los pedales a la vez con mucha sensibilidad. El punto es que por ahí la cola del helicóptero y en un ratito lo van a ver, le pasa muy finito al piso, cuando vos lo llamás de nariz, lo tirás para atrás, la cola del helicóptero se agacha y si toca el rotor de cola, te lo encargo, ¿no? Se acabó, realmente se acabó. Bueno, por el otro lado lo veíamos justamente ahí, 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 ahí. Finito, ¿eh? Bueno, ahora se ve que se asustaron y le hicieron con radiocontrol también. Es extraordinaria la grabación esta, de verdad, es extraordinaria la producción que tiene esta nota. Qué barra, muy bueno. ¿Eh? En vivo y en directo, real, en tamaño real, con autos reales y después con radiocontrol. Inundaciones, hay un montón de gente que está todavía en situación de emergencia acá en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares de la República Argentina, y muchas veces nos consultan qué hacemos si se nos queda el auto en la lluvia. En un día de lluvia te metes en una calle y se queda el auto. Bueno, una cosa así no tenés mucho para contestar, ¿no? Bueno, al margen de nuestra solidaridad con toda la gente que está sufriendo con este tema de las inundaciones en todo el país. Digo, claro, a ver, tiremos. ¿Qué se te ocurre que harías vos con el auto si te metés en una calle y se apaga el auto, se inunda? Bajar, en primera medida, porque ahí creo que tengo gas, o sea, honestamente, no, pero segundo, me imagino que habría que esperar a que baje el agua y pedir que alguien te lo saque, ¿no? Con una grúa, me imagino. Una cosa que para mí es fundamental es hacerle caso a la gente que por ahí está trabajando de defensa civil, bomberos, mucha gente le dice no podés entrar con el auto porque te vas a quedar, te lo está diciendo gente que conoce el terreno que está ahí y vos querés llegar igual en tu auto y sabés que no vas a pasar, ya te lo advirtieron. Creo que eso es fundamental, es prevenir antes de que después te pase esto, Sí, decís paso a esta calle todos los días, sé que tan profunda es. Si hay gente trabajando está cuidándote. Bueno, y hay un detalle para tener muy en cuenta, como todos los autos 99,99% son de tracción delantera, tienen todo el peso adelante, entonces la parte trasera de estos autos, ese Peugeot, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, ese Peugeot tiene el motor delantero, la caja de velocidades, está todo el peso adelante, atrás el auto es muy liviano y encima tiene la rueda de auxilio que, mirá, ahí están viendo lo que yo digo, el auto queda como un dedo de trompa. Bien, según de todo el motor. Exactamente, porque está todo el peso adelante. En esta condición, aunque lo saquen el auto, no se te ocurra, por el amor de Dios, ponerlo en marcha, nunca. Jamás intentes ponerlo en marcha de vuelta, no es que se mojó el motor y le entró agua, no solamente le entró el motor, seguramente le entró la caja de velocidades, toda la parte electrónica, todo el auto está complicado, entonces, no es cuestión de, bueno, abro las puertas, lo dejo que drene, le saco los taponcitos de abajo como para que salga todo el agua y el olor de la humedad, no, no es simplemente eso. Si el agua se metió adentro de los cilindros, cuando el pistón sube, el agua no se comprime, entonces se tuercen las bielas del motor, por favor, no lo pongan nunca en marcha, no inventen nada, así como está mojadito y chorreando, llévenlo a un servicio oficial, si el auto es nuevo y si no, a un mecánico, pero no le intenten darle manija de vuelta para que arranque, porque van a lograr romper el motor que hasta acá no se rompió, simplemente se mojó, habrá que cambiar el aceite varias veces, habrá que cambiarle el filtro varias veces, hay que hacerle un mantenimiento al auto, sacarle la baranda que tiene adentro, un montón de cosas, lo único que le pido es no intenten ponerlo en marcha, ahí sí que lo arruinamos de verdad. Vamos a ver las motos. Vamos a ver motos, sí, en este caso una presentación de una moto que es emblemática, que tiene muchos fanáticos en todo el mundo y que la podemos disfrutar en las pistas, ya sea en el campeonato de MotoGP como en el mundial de Superbike y también en las calles. Hace muy pocos días Ducati San Isidro presentó acá un montón de los, un montón, unos cuantos modelos de las Ducati, nueva la Monster, ¿sí? Sí, perfecto, tenemos toda la información de eso en el sitio web, así que pueden entrar ahí a www.todomotor.com.ar para darlo. Ducati San Isidro está acá en la avenida Libertador y la calle Vicente López en San Isidro, pero la moto que le estamos mostrando nosotros, Damon, es la 1299 Panigale, un aparato tremendo, de la calle de la hostia. Sí, 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 esto es fantástico, esto es un estreno mundial que seguramente habrá que estar atento si llega a la Argentina, aquí estaba la Panigale, la anterior, la 1199, la Multistrada, otra moto que también tuvo un gran éxito entre los seguidores de Ducati, esta puntualmente es una, si se quiere, una renovación de la moto que ya conocíamos de la Panigale, tiene cerca de 205 HP, estamos hablando de una moto pura sangre, observen que una moto GP tiene alrededor de 240 caballos, una Superbike que convite en el mundial tiene 220 caballos con el kit de electrónica de competición, y esta 205 está ahí, 205, pesan 266 kilos, o sea que la relación peso-potencia es fantástica, así que ahí está Ducati entonces presentando este producto, son, recordamos, motos bicilíndricas cercanas a los 1300 centímetros cúbicos, de hecho en el mundial de Superbike, la que compite también es bicilíndrica de 1200 centímetros cúbicos, y bueno, es una de las particularidades que presenta Ducati contra, bueno, las otras motos que son de 4 cilindros, no puntualmente. A ver, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando con Damon, estamos hablando de 205 caballos, me dijiste con 160 kilos de peso, 166 kilos, así es. O sea que cada caballo de potencia mueve menos de un kilo, o sea, tiene más fuerza que los kilos que realmente pesa todo el conjunto, esto lo hace que acelere casi en el mismo nivel que un Formula 1. Sí, en la aceleración si uno compara va realmente rápido alcanzando velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora, asusta, ¿no? en una moto que eso pase, pero bueno. Le vamos a mostrar ahora uno de los autos más premiados en Europa, fue el Alfa Romeo 4C, uno de los autos más premiados en el 2014 fue el auto del año, en este caso el éxito de Alfa Romeo es el 4C Spider, que lo estamos viendo en este video, está desarrollado sobre un chasis monocasco de fibra de carbono, tiene un motor de 1.750 centímetros cúbicos y es claramente un auto con un diseño fantástico, su hermano con techo rígido es uno de los autos más lindos y fue el auto más premiado, ¿no? Así es, tuve la suerte de andar en su hermano con techo acompañando a Bruno Correia que es el auto, es el safety car oficial del Campeonato Mundial de Turismo, la verdad que es increíble, es un deportivo que se disfruta mucho y que además el conductor puede todo el tiempo cambiar los controles de manual, automático y hacer lo que quiera con el auto, no puede derrapar, puede sentir toda la potencia además de que es hermoso estéticamente. Sí, sí, definitivamente Alfa Romeo tiene un diseño que a todos les gusta, después no sé si te lo compras o no te lo compras, ya es otra historia, es otro concepto y otro gusto, ¿no? Pero digo, que el Alfa te gusta, te gusta, tiene encanto. sí, sí. Mirás, este se te viene a quedar en la lluvia, tremendo. Bueno, este abrís el techo y salís. Bien, la cantidad de lluvia. Es fácil, este salís para arriba tirando burbujitas, ¿no? Está todo fenómeno. A ver, después del 4C vamos a tu auto y vos. Sí, tenemos más fotos que nos enviaron a nuestro sitio web que ya les dije un montón de veces pero se los reitero que es www.todomotor.com.ar Entran a la sección de tu auto y vos y ahí pueden subir sus fotos. La primera que tenemos es de Alejandro Omaluf que nos escribe desde Río Tercero Córdoba y sé que este es un Mini Cooper 1000 modelo 1981. Andá a verlo al negro Mongusi que te vende unas llantas buenas para ese auto. Este Ford Sierra Guía 2.3 es modelo 1985 y dice seguramente Rubén va a criticar los vidrios polarizados pero por lo demás está bastante original. Está muy original vamos a criticarle los vidrios polarizados a pedido de la gente. A pedido de público. Este es de Pablo Villalba es un Chevy Coupé Serie 2 modelo 74 que le bajó el cristal de este lado para que no se lo critiquemos. Y este es de Eduardo Dolini que es un Fiat 600E 1966. De lo mejor que hemos pasado en a todo motor esta bolita impecable mirá que siambreta. Esta siambreta de lujo es modelo 60 está restaurada paso a paso por quien nos escribe que es Leo y sé que espera que nos guste. De verdad nos gusta no sé andar en moto y mucho menos la siambreta. Este? Este es de Diego es un X-Fiat 1 SSR perdón 5 puertas gris Saturno Perlado de 1996. ¿Qué tal Saturno Perlado? ¿Cómo te va? Postal con globo aerostático y todo. Si, si parecía así en la lejanía parecía como una cosita enchufada en la antena del auto. Bueno preparo todo para grabar esto preparo todo el otro día le pasamos esta trepada esta carrera de trepada con un BMW y acá son dos hermanos que se llaman Fagali bueno usted lo va a ver yo el otro día le dije lo bien que iba este tipo ahora lo va a ver el hermano y preste la atención porque este va mejor todavía que el otro va mucho más fuerte pero con mucha precisión como el sonido es maravilloso calladito la boca ahí nos vamos chau chau Yo quiero que usted le preste atención a cómo va colocando el auto, sobre todo la rueda delantera, por ejemplo, ahí bien finito contra la pared. Ahora va a venir un poste que le pasan zumbando, pero a ver, no es que le pasan zumbando de casualidad. Ahí, por ejemplo, el auto está puesto justo. Esta derrapada es con precisión. Ya tiene las ruedas delanteras derechas y ya lo está acelerando y ya le pasa ese pozo que vemos ahí, ese corte. No está derrapando ni un centímetro de más. Por eso digo, va mucho más rápido que el hermano que vimos la otra vez. Pero si usted lo quiere escuchar, yo le hago silencio. Tenemos que hacer una pausa. Le pido que se quede con nosotros, pero ¿con qué nos vamos a la pausa? Bueno, tenemos un robot, ni más ni menos. Vamos a ir un poco hacia el futuro. Y nosotros vamos a ver cómo este robot, muy simpático, le carga batería a un Tesla, como veremos ahora mismo en pantalla. Es realmente impresionante lo que logra y, bueno, cómo se mueve, ¿no? Parece como un robot curioso. Ahora van a ver a lo que me refiero. Sinceramente, este Tesla, que es un auto eléctrico 100%, una maravilla de tecnología, bueno, han desarrollado este sistema de carga de baterías, desarrollado también por Tesla. Parece la amparita de Pixar. Es fantástico. Nosotros hacemos una pausa y jugamos en un ratito por un curso de manejo avanzado de automotor. Quédese con nosotros, ya venimos. La semana pasada, cuando hicimos la trivia de la semana pasada, bueno, Damon el otro día nos dijo, claramente habías adivinado. ¿Qué fue lo que te llevó a adivinar la trivia? El color de la foto. Con el color de la foto calculé la edad del piloto. Porque había que buscar algo de dónde agarrarse, ¿no? Y dije, ¿cuánto tardé? La producción me fue 5 segundos, 6, 7, en decir que era Felipe Massa. Felipe Massa. Bueno, la semana pasada pusimos una fotito de Felipe Massa. Decime, Clara, quién ganó la trivia de la semana pasada. Bueno, el ganador de la semana pasada, con esta respuesta de Felipe Massa, fue Pablo Botí, que dijo precisamente esto. Y se gana entonces un curso de manejo avanzado by ATM de Control Drive. Y entonces, batería de Etna le está regalando esto. Yo le quiero contar y le quiero agradecer muchísimo a la gente de Batería Etna esta posibilidad de que todas las semanas alguno de ustedes venga gratuitamente invitado por Batería Etna, la mejor batería que se fabrica en la República Argentina, venga a hacer nuestro curso de manejo avanzado. Le vamos a hacer ahora una pregunta. Tiene mucho que ver con la parte artística. A muchos de ustedes les gustan las obras plásticas, los cuadros de los autos. Les vamos a mostrar un cuadro y nos tienen que decir ahora, después de esta placa de baterías Etna, pura potencia, nos tienen que decir esta obra, quién la pintó y en qué lugar está estos autos, en qué circuito están corriendo y quién pintó esta maravilla realmente, quién fue el autor de esta maravilla, de este cuadro. Y estos autos, no la marca de los autos, aunque se la podríamos preguntar, no la marca de los autos, sino dónde están corriendo estos autos. Qué bárbaro, qué bien labura, qué bien labura, qué maravilla. Bueno, lo saben, tienen que contestarnos cómo hacen, Clara. Tienen que ingresar ya mismo a Facebook, a Todo Motor TV y escribirnos por mensaje privado, así no se copian, así tenemos abajo de todo el primero en responder correctamente. Bueno, ustedes saben que la gente de McLaren, que ve a Todo Motor siempre, obviamente, es parte de su vida. Todos los sábados. Todos los sábados a la una en punto de la tarde, a través de Canal 26. Ahí estamos, digo, la gente de McLaren se copió de nosotros y sí, 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 aunque usted no lo crea, hicieron una trivia con Fernando Alonso. Le pusieron el sonido de un auto, de su propio auto, y él tiene que adivinar por el sonido en qué circuito está corriendo. No lo está viendo, él está simplemente escuchando el motor. Véalo. Bajo la mano y es que estás pasando por la meta, ¿vale? ¿Estás listo? Bajo la mano y es que te pareo. ¿Eh? Bajo la mano y es que te pareo. ¿Cómo lo adivinaste? Por la primera curva. ¿Sólo por la primera curva? Sí. ¿Por qué? Porque bajé seis marchas, me parece, que es en primera, y solo Bahrain es en primera. ¿Cuántas son? Ya está. Yo coincido también con Bernie Eccleston, debe ser lo único que coincidimos, que el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 es este señor que acaba de pasar recién, Fernando Alonso. En el equipo que de alguna manera integró Bernie Eccleston, entre auto, piloto, lo eligió a Fernando Alonso como el mejor piloto de la historia. ¿Habrá coincido? Mi equipo era con Senna y Lauda. Senna y Lauda. Sí, yo saqué todos los cálculos para que ganen muchas carreras. Bien, nos tenemos que ir. Sí, yo estoy muy contenta de haberlo visto sonreír, Alonso, por primera vez en mi vida, pobre que no viene muy sonriente este último año. Este año no, no tuvo un añito de sonreír. No, pero bueno, ya le va a tocar. Pero bueno. Un millón de gracias, Clona. Un placer, como siempre. Mauricio Gallardo, un millón de gracias. Gracias y un cariño grande para todos. Lo espero. Si usted quiere, este lunes vamos a estar con el Desafío Eco aquí en Buenos Aires. Primera carrera del Campeonato Argentino 2015. Y si no, nos vemos el sábado que viene a través de Canal 26 a la 1 en Punto de la Tarde. Un cariño para todos, un millón de gracias.